Para un chico por acá en cualquier momento, Julio Clemente, estoy contigo. Nosotros continuamos con el desarrollo de nuestro espacio, este show del mediodía a la telerealidad. En breve estaremos conversando con Osiris de León. Más adelante también, esos detalles acerca de la tormenta Fred. ¿Qué está pasando en República Dominicana? Algunas instituciones públicas están despachando su personal, tomando las medidas de rigor en torno a este tema porque va a caer mucha agua en República Dominicana. Pero esos detalles los tendremos con Osiris en breve. Mientras tanto, hacemos contacto con nuestro compañero Eduardo Almonte desde la Gran Manzana. Adelante, Eduard. Buenas tardes. Saludo. Saludo, Julio Clemente. Y salúdame de antemano a Osiris de León, el que más sabe la República Dominicana en esos ámbitos de lluvia, tú sabes, y esas cosas. Saludo para Osiris. Gracias. ¿Cómo está Nueva York? Bueno, Julio, mira, Nueva York está caliente y no es por el verano. Han pasado muchas cosas. Tú sabes que el gobernador Andrew Cuomo tuvo, oye bien la palabra, tuvo que renunciar porque no aguantó la presión. Pero tú sabes una cosa, Julio, el gobernador número 54 de Nueva York también renunció por un problema con mujeres. Un problema de pantalones. Él solamente duró, exacto, y hasta de pantalones. Bueno. Pero ese solamente duró un año. Entonces, viene Andrew Cuomo y no sé cómo se metió en ese problema también y tuvo que renunciar porque el primero que nos mandó a dimitir fue el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué te parece? Eduard, parece ser que ese cargo, parece ser que ese cargo está, se ve tentado por algunas situaciones ahí porque se presume que eran ocho las damas que habían puesto denuncia contra Cuomo y luego resulta que fueron once. Oye, fueron once y no fue una, ni fueron dos. Fueron tres las que declararon al final y entonces por eso fue que se le cayó la casa a Andrew Cuomo y tuvo que dimitir rápidamente. Pero como no tenemos tanto tiempo, tenemos también que pasar a otra información. Déjame decirte que en el condado del Bronx, a lo mejor tú sabes que eres muy informado, hubo un hombre presuntamente dominicano, tuvo un problema en Manhattan, un tiroteo, salió corriendo, la policía le cae atrás. Óyeme, atropelló a 14 personas, se subió por las aceras, hizo y deshizo. Oye, o sea, yo no sé, yo no puedo, bueno, ahí están las imágenes, yo no sé que ese hombre tenía en la cabeza aparte de marihuana, pero ya tú sabes, la cosa está caliente en Nueva York, pero un momentito. Sí. Déjame decirte, Julio, que algo un poco más, verdad, un poco más contento, dentro de lo malo, algo regular. El lunes pasado, la comisionada de cultura acá de la República Dominicana en Nueva York, estuvo frente a su local, estuvieron rindiéndole homenaje a nuestro Johnny Ventura. Los dominicanos todavía siguen con el dolor, pero ellos dicen que tienen que gozar la vida como Johnny nos enseñó, y es por eso que Erick Gutiérrez, el director de prensa y la comisionada de cultura, la señora de la Rosa, estuvieron haciéndole este homenaje a Johnny Ventura, para todos los dominicanos. Muchísimas gracias, Eduardo, por este reporte tan amplio sobre lo que está pasando en la Gran Manzana, la Gran Urbe, la Ciudad de Nueva York, que dicen algunos que es la provincia número 33 de República Dominicana. Y cuidado. Y cuidado. Y mientras tanto, nosotros continuamos con el desarrollo del programa. Transición dramática, el periodista de Nueva York habló para nosotros, ¿cuál es el tema ahora? En breve vamos a tocar también la situación de un hombre que duró 12 años preso. Señor Voz, es un caso de estudio. Luis Manuel Peña. Luis Manuel Peña Valdés. 12 años preso sin ningún proceso. En breve estaremos tocando el tema con el doctor Fiallo. Sobre esta situación, ¿debe o no debe ser resarcido este señor por el Estado Dominicano? Eso lo veremos más adelante. Mientras tanto, nos acompaña como siempre nuestro científico, el geólogo Siris de León, con quien vamos a tratar acerca de la tormenta Fred. ¿Qué está pasando en República Dominicana y qué deben esperar nuestros conciudadanos, Osiris? Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes amigos y hermanos Julio Clemente. Buenas tardes a todo el equipo de producción del show del mediodía y buenas tardes a todo el país. En el momento actual estamos teniendo un campo nuboso que está cubriendo una parte importante de la región sur y sureste de la República Dominicana. Este campo nuboso que al atravesar el canal de la Mona estaba muy organizado y tú puedes verlo acá como estaba como una circunferencia cuasi perfecta. Ahora en el momento actual al sur de Santo Domingo está un poco desorganizada. Tienes una banda nubosa que está tierra adentro y otra banda nubosa que está hacia el sur. Eso implica que algunas zonas como Boca Chica, La Caleta, Juan Dolio, Guayacanes, en este momento están recibiendo carga de viento y mucha lluvia. Y lo mismo se expresa hacia Santo Domingo Este. Parte importante del Distrito Nacional tiene lluvia moderada. Pero en la medida en que avance la tarde, este cuerpo tiene tendencia a volver a reorganizarse y toda esa masa nubosa descargarte mucha lluvia sobre la porción central de la República Dominicana. Lo que quiere decir que en la medida en que avance la tarde, el fenómeno irá avanzando hacia el noroeste y llegará un momento en que estará cubriendo todo el territorio dominicano, descargándote lluvia desde Puerto Plata hacia Asua. Pero en la medida en que avance al oeste, te va liberando áreas hacia el este. Lo que quiere decir que ya para el final de la tarde y la noche, tú no tendrás lluvia ni en Punta Cana, ni en Bávaro, ni en La Romana, sino que la lluvia se irá moviendo hacia la frontera. Eso quiere decir que la gente de Montecristi, de Manzanillo, de Dajabón, de Loma de Cabrera, de Restauración, de Bánica, de Pedro Santana, de Pedernales, tendrán lluvia para el final de la tarde, para la noche y para las primeras horas de la mañana de mañana. ¿Cuántos milímetros de lluvia se esperan con este fenómeno? Se esperan en algunos lugares entre 125 y 150. Eso quiere decir mucha lluvia en algunas áreas. Esa es la cantidad de agua que te cae en un metro cuadrado. Es como que tú tengas una pileta o una bañera de un metro de largo por un metro de ancho. Cuando te dicen 150 milímetros, son 15 centímetros. ¿En qué tiempo se debe llenar esa cubeta? Esa cubeta se va a llenar en el tiempo en que el fenómeno vaya pasando por encima de tu territorio, porque tan pronto pasa, ya te deja de descargar lluvia. Por eso, los acumulados a veces se logran en cuatro horas, a veces en ocho horas. Mientras más rápido pasa el fenómeno, menos lluvia acumulada te deja. Mientras más lento pasa el fenómeno, más lluvia acumulada te va dejando en una misma zona. Mientras tanto, en zonas bajas sí, por ejemplo, bajo Yuna, tú puedes tener una amenaza de inundación porque tiene la presa de Atillo que está llena, y como está llena, toda el agua que le entra por el río Yuna tiene que ser derivada directamente hacia el bajo Yuna, Arenoso, Villarriba, Cerrado de los Pajaros. A pesar de lo que usted ha dicho y de que el COE está trabajando, es importante que usted le diga a la gente qué deben hacer ahora y cómo deben cuidarse. Repítaselo, Siri, por favor, que hay muchas personas. Lo importante es que todo el mundo esté pendiente en este momento a la evolución del fenómeno, porque en la medida en que esa masa nubosa vuelve y se reagrupa, se puede posicionar, Ivón, sobre un determinado lugar, y en dos horas, tres horas, descargarte tanta lluvia que te puede generar una inundación súbita, repentina, no prevista, y de repente alguien que había cruzado al otro lado del río, ahora se ve imposibilitado. Siempre se recomienda que cuando hay crecida de río, nadie se aventure a cruzar el río, ni en vehículo, ni a caballo, ni a pie, porque la fuerza se multiplica exponencialmente y es capaz de arrastrar cualquier persona o cualquier vehículo que intente cruzarlo, aunque sea en un caballo o en un muro. Siri, se ha visto en los últimos años que en nuestro país ha sido evadido, o sea, estos fenómenos han serpenteado en la isla y salen o hacia arriba o hacia abajo. ¿Tiene que ver con nuestra vigorosa capa boscosa que ha bajado gradientes de calor sobre la isla, que se alejan o tiene que ver con otro fenómeno o ayuda la capa boscosa? A veces el sistema montañoso ayuda, otra vez ayuda el cambio de presión barométrica. Recordarás que en la primera semana de julio llegó Elsa, huracán categoría 1, y se había previsto que no se iba a acercar al territorio dominicano porque en ese momento había un centro de alta presión que cubría toda la isla de Puerto Rico y gran parte de la isla española. En consecuencia, cuando tú tienes un centro de alta presión, es como una pared invisible que hace que el fenómeno se mantenga alejado, como si fuera un campo de fuerza, como si tú tuvieras un campo electromagnético. Realmente es una zona de alta presión y la alta presión te empuja al ciclón. Eso hace que se te vaya al sur. Otras veces, cuando tú no tienes ese centro de alta presión en el Atlántico Norte, muchos de los fenómenos tienden a irse por el norte, se te van por el Atlántico y entonces ya ahí te está dejando libre el territorio dominicano. Normalmente e históricamente, las rutas de los huracanes tienen dos preferencias. O se van directo por el Mar Caribe, pasando al sur de la ciudad de Santo Domingo, o se van por la costa atlántica, pasando al norte de Samaná y de Puerto Plata. Muchísimas gracias, Osiris, por siempre dar nuestras orientaciones. El país no tiene cómo pagarte esta labor profesional que realiza cuando existe. Gracias, amigo hermano Julio Clavente. El show sigue saliendo para todos ustedes. Saliendo para todos este programa de televisión, agradecidos siempre de las informaciones del ingeniero Osiris de León, puntualizando, dando la información como debe ser. Usted pendiente en esta telerealidad del show del mediodía.